El Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados continúa con el proyecto de colocación de hidrantes en la zona sur del país. En el 2018 hubo un aumento de un 9%. Se trata de un proyecto nacional para dotar de más hidrantes en los diferentes cantones, que comenzó en el 2016. En el caso de la región Brunca, cada año se instalan nuevos. Veamos los datos. En el cantón de Pérez de León, en el año 2018 se colocaron 10 nuevos hidrantes, para un total ya de 321. En el caso de Buenos Aires de Punta Arenas, en el año anterior se colocaron 7 nuevos hidrantes, para un total ya de 60. En el cantón de Osa se colocaron 2 hidrantes y con eso sumaría ya 96. En Golfito, el año anterior no se colocaron hidrantes, pero calculan que hay 74 hidrantes en este cantón. En Corredores se ubicaron 21 nuevos hidrantes, para un total ya de 112. En Cotobrus, la cantidad en el 2018 fue de 23 más, para un total de 87. Eso significa que en el 2018 se instalaron 64 nuevos hidrantes, para un total ya de 752. El año anterior se lograron instalar un 9% más de hidrantes que lo que teníamos en el año 2017. Ya con datos le podemos decir que se instalaron 64 hidrantes en toda la región, en los 5 cantones, digamos, fue donde más se trabajó, exceptuando Golfito, que quedó para este año. Entonces, el año 2017 nosotros cerramos con 689 hidrantes instalados en toda la región, y para ahora el cierre del año 2018, terminamos con 752 hidrantes. En total fueron 64 hidrantes y eso porcentualmente representa un 9.3% con relación al año 2017. Como parte del proyecto, se instaló tubería en diferentes cantones. La unidad central de hidrantes, cuando va a entregar una orden de pedido a la empresa adjudicada, previamente se hace una coordinación con la unidad de bomberos de cada cantón, para que ellos nos definan, en función de sus necesidades, ¿verdad?, dónde es que ellos desean que se coloquen los hidrantes. Entonces, se hace todo el estudio con ellos. Si no existieran las condiciones hidráulicas para instalar los hidrantes, entonces la empresa está en la obligación de hacer una mejora, que consiste en la instalación independiente, paralela a la red actual de acueductos, una instalación paralela para poder dotar de agua a esos hidrantes. Entonces, paralelo a la colocación de hidrantes, hemos también instalado una cantidad significativa de tuberías en diferentes sectores de los seis cantones. Para colocar esos hidrantes se coordina con los bomberos. Bueno, para este año viene la continuación de la licitación nacional 2016-LN08. Vamos a darle énfasis a Golfito, que este año anterior se había dejado de lado. Vamos a reforzar, digamos, la colocación de hidrantes en esa zona. No lo hicimos, digamos, en el sentido de que no quisiéramos colocar hidrantes, sino que consideramos que ellos tenían una cobertura significativa. Tienen 74 hidrantes en lo que tiene que ver Río Claro, La Mona, Pueblo Civil, Barrio San Juan de Golfito y Puerto Jiménez, que son los cinco sectores donde nosotros brindamos el servicio. En esos sectores, pues, tenemos esos 74 hidrantes. En este 2019 se espera continuar con el proyecto. Sobre todo harán énfasis en el cantón de Golfito. Este año vamos a darle énfasis a lo que tiene que ver con Golfito y la zona costera. Dominical, una parte de Ciudad Cortés, Palmar Norte, para ir cubriendo todo lo que es la cobertura que tenemos nosotros y poder llegar en algún momento a la meta, que son aproximadamente 2.000 hidrantes en toda la región, que es lo que nos ha establecido, digamos, la unidad de bomberos como un promedio para tener cubierta toda la región en los 21 acueductos que tenemos administrados nosotros. La intención de acueductos y alcantarillados es llegar a los 2.000 hidrantes en toda la zona sur. ¡Gracias!